La Brigada Visual surgió en el año 2017, bajo el rectorado del Dr. Javier Saldaña Almazán, donde apoyamos alrededor de 1.500 estudiantes, pero también al pueblo en general del estado de Guerrero. Por pandemia tuvimos que suspender, pero nuevamente nos activamos y ahorita hemos trabajado toda la región Acapulco, Costa Chica, atendiendo alrededor de 1.000, 1.200 personas y posteriormente estamos por arrancar también en Costa Grande. Este apoyo principalmente es para los sectores más vulnerables de preparatorias, licenciaturas y posgrados, pero también se ha logrado apoyar en un 70% con la empresa Cromavision a las personas de la sociedad que necesiten el apoyo. Iniciamos principalmente con las preparatorias aquí en el puerto de Acapulco en noviembre y la verdad ha sido un éxito, ha tenido mucho impacto la campaña en el campus de año largo. Ya hemos estado en dos ocasiones, que fue en diciembre y nuevamente este mes hicimos entrega. Hace días estuvimos en la preparatoria número 21 en San Marco y el próximo mes estamos por realizar nuevamente la brigada en las vigas y entrega de lentes. También hemos estado participando coordinadamente con la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, que dirige el doctor Guillermo Girón y el doctor Fernando Agüero, que en la coordinación de vinculación y también hemos apoyado a estudiantes de la región centro. No solamente se ha cumplido el objetivo que se enmarcó en el 2017 con el doctor Javier Saldaña, de apoyar a Las Dos Costas y Acapulco, sino que trabajando en equipo y coordinadamente con ambas direcciones hemos logrado llegar a la región centro y posteriormente a la región montaña. Se tiene el 70% de la condonación, son excelentes graduados de laboratorio que se entregan en 15 días y los jóvenes que en verdad demuestran que son bajos recursos se les condona al 100% y el estudio es totalmente gratuito. La campaña Ponle un Abrigo al Corazón también tiene alrededor de 7 años. El objetivo es apoyar a las comunidades más vulnerables, montaña y sierra del estado, que sabemos que en los meses de diciembre, enero y febrero sufren el tema invernal y en esta edición la verdad fue un éxito. Apoyaron preparatorios, licenciatura, pero también la ciudadanía se sumó a esta campaña y hace días se llevó el apoyo a la comunidad de La Pintada, perteneciente a la sierra del estado y la verdad las personas muy contentas porque mencionaban que nadie nos regresaba a ver y no solamente se llevó ropa, también se llevaron dulces, se llevaron juguetes para los niños y posteriormente se piensa en llevar más apoyos a la comunidad de La Pintada. Que se sigan sumando porque no solamente trabajamos con campañas de Ponle un Abrigo al Corazón, también la campaña de Útiles Escolares, ya también viene la campaña de Tapitas, que trabaja Reto Agro, también que se sumen a cada una de esas campañas que ayudan a la ciudadanía y también a la comunidad universitaria e impulsar a los jóvenes que sigamos apoyando de corazón. No solamente el área de grupos vulnerables, la universidad apoya a la comunidad estudiantil, sino también ha trabajado con el pueblo de manera cercana. Y hoy estamos organizando este gran proyecto que es la Brigada Médica Integral, donde el objetivo es apoyar a la comunidad indígena y afrodescendiente del puerto de Acapulco, principalmente artesanos y artesanas. En esa brigada está participando la Facultad de Odontología, Clínica Universitaria Acapulco y el área de grupos vulnerables. Y próximamente vamos a estar el día 30 ahí con ellos, brindándoles servicios de enfermería, medicina general, nutrición, psicología. Y posteriormente pensamos llevar este apoyo a comunidades de aquí del puerto de Acapulco y también por qué no llevarlas a todo el estado. El objetivo es trabajar en equipo, trabajar coordinadamente para que se den los resultados, ¿no? Y llegar al objetivo. Y también te comento, Dani, que estamos trabajando en un proyecto sobre el tema de salud mental, donde se hablarán temas sobre el bullying, sobre el acoso, sobre la prevención del suicidio, que lamentablemente los índices han subido en jóvenes de 15 a 25 años. Y aquí la idea es que jóvenes que tienen el perfil también puedan brindarle esta ayuda a la comunidad que lo necesita. Vamos a iniciar con secundarias y preparatorias de aquí de la universidad. Son jóvenes que también están dentro del área de grupos vulnerables, psicólogos y psicólogas. Vamos a trabajar en coordinación también con la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, la Coordinación de Educación Media Superior de la Zona Sur y sin duda con el apoyo de nuestra coordinadora, la doctora Xochitl, que siempre ha estado al pendiente de cada una de las actividades.